En este miércoles de ceniza, en el inicio de la cuaresma, las familias que visiten el mercado oriental pueden llegar al comedor Cholis, una opción para degustar los platillos de cuaresma, principalmente la sopa de queso. Bueno, con su masa, su queso, su queso rallado, yo le pongo crema, huevito, mantequilla y bastante crema, su hierbabuena y el queso también, que ahorita pues como está caro, pero siempre se le tiene que poner su queso porque es lo principal en las tortas, verdad, para que no haya pura masita, sí, y bastante hierbabuena para que le dé buen sabor. ¿Cuánto vale la taza y con qué va acompañado? La taza vale 140, lleva dos tortas, su arroz, una tortilla y su taza de sopa. La verdad pues yo siempre vengo a comer todos los días, a veces cuando hace sopa porque ella cocina muy bien y la prepara muy bien y es una sopa que la deja muy rica todo. ¿La sopa de queso? También la prepara delicioso, a veces vengo a beber aquí a comer la sopa y todo eso y me encanta, cocina muy bien esta señora. Sí, es una tradición y es algo bien lindo, bien rico, la comida aquí donde la doña compañera Choli, la sopa de queso es algo de su especialidad, que hace bien riquísimo y bien aseado, es una sopa que todo el mundo aquí del mercado la conoce y la vienen a buscar porque saben que es la mejor sopa que hay aquí ahorita, en el oriental. La taza de sopa de queso tiene un costo de 140 córdobas y también incluye la torta, arroz y una tortilla. El buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud Minza inauguró el puesto de salud familiar y comunitario José Armando Urtecho en Residencial Bolonia en el Distrito 1 como una restitución de derechos a las familias que habitan en este sector y sus alrededores. Muy buenos días, mi nombre es Edilvia Flores, soy la directora del Centro de Salud Roberto Herrera Ríos, Distrito 1. El día de hoy con mucha alegría celebramos la inauguración de un nuevo puesto médico, el puesto de salud Armando Urtecho, el cual lleva la salud a la población. Estamos acercándonos más a los sectores de bosques de Bolonia, Bolonia y Reparto España, cubriendo una población de 9.500 habitantes. Imagínense como pobladora aquí de bosques de Bolonia, nosotros muy contentas, muy felices, agradecidas a Dios y a nuestro comandante presidente Daniel Ortega, la compañera Rosario, porque aquí nunca habíamos visto estos logros, estos proyectos por nuestro gobierno. Así que ahora pues, gracias a Dios y a nuestro comandante, estamos contentos, felices, porque por primera vez en 46 años que tengo de vivir aquí, nunca, nunca con los otros gobiernos neoliberales habíamos visto estos logros, estos proyectos. Este nuevo puesto de salud se ubica de Canal 2, una cuadra abajo y atenderá a la población de bosques de Bolonia, Residencial Bolonia y Reparto España. Tuvo una inversión de dos millones de córdobas. La población será atendida por médicos que estarán acompañados de enfermeras auxiliares. En conmemoración del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino, el Tecnológico Nacional y el Movimiento Deportivo Alexis Arguello, realizaron el lanzamiento de la Jornada Nacional de Juegos Tech Deportes 2023. Realmente estas son estrategias que son parte de la masificación del deporte, hemos visto como cada año se suman más estudiantes de los diferentes departamentos en las diferentes disciplinas, esto nos ha llevado a incluir nuevas disciplinas como natación, como ajedrez, vamos a incluir el próximo semestre también deportes de combate como el judo, el sambo, el taekwondo y también la práctica del boxeo. Hemos visto que cada departamento tiene realidades distintas y los jóvenes tienen gustos y preferencias, esto se ha venido a consolidar con el apoyo de las alcaldías, el apoyo del movimiento deportivo, las promotorías y sobre todo el material deportivo que son más de 5 millones que se están invirtiendo en todo el año. El día de hoy estamos dando inicio a la Jornada Nacional de Juegos Tech Deportes 2023, estos juegos van a albergar más de 25 mil estudiantes de todos los centros del país, donde promovemos las distintas disciplinas deportivas, tanto fútbol, voleibol, baloncesto, ajedrez, atletismo, natación. Y como novedad, en el 2023 venimos nosotros hoy, nos disponemos a promover lo que son deportes de combate, taekwondo, judo y boxeo. Parece excelente que implementen un poco más de actividad en el colegio, porque así nos podemos desarrollar en los diferentes deportes que ofrece el INATEC y pues es muy agradable y es un honor poder participar en cada uno de los juegos que ofrece el INATEC. ¿Es tan importante la práctica del deporte para los estudiantes de este año? Sí, porque ayuda a recrearnos un poco más y también a tener una buena salud también. Los Tech Deportes 2023 esperan reunir a unos 25 mil estudiantes de los 53 centros técnicos del país. La Jornada Nacional tendrá una etapa departamental regional, finalizando en octubre con la etapa final. De cara al Día Internacional de la Mujer, se presentó la Jornada de Actividades que estará realizando el Ministerio de la Mujer, MINIM. A nivel nacional y que estará involucrando a las compañeras de sectores claves como mercados, universidades, comunidades rurales y pueblos originarios y afrodescendientes. Una jornada que promete ser bastante participativa, una jornada que va a involucrar tanto a mujeres líderes de comunidades y comarcas como también a sectores claves como universidades, centros tecnológicos, maestras rurales, mujeres de los pueblos originarios y afrodescendientes. Nos estamos preparando con también la tercera edición del Diplomado de Derechos y Prevención del Femicidio con la UNAM Managua y cursos virtuales que lo estamos haciendo en coordinación con el Tecnológico Nacional para preparar a las mujeres frente a todos los fenómenos de cambio climático. También estamos dando a conocer todas nuestras visitas de presencia directa que vamos a estar realizando a nivel nacional desde el 27 de febrero al 15 de marzo. Que ahora las mujeres somos tomadas en cuenta y la verdad de las cosas es que nos sentimos agradecidos con nuestro gobierno, principalmente con la compañera Rosario que es nuestra representante como mujer en este gobierno y la verdad de las cosas es que ahora sí la mujer en este país ha sido tomada en cuenta y hay muchos programas que nos están impulsando como mujeres y le agradecemos a este gobierno y le damos gracias. Actualmente las mujeres nicaragüenses han roto muchas brechas logrando estar al frente de importantes tareas que abonan al desarrollo del país, de sus familias y de la sociedad.